Atención equipos 2 y 3, tenemos centrados a Chino, Reto y El Gordo. Cambio. Los vemos. Cambio. Ha llegado Lobo, preparados para el seguimiento. Cambio. Recibido. Ya, pues ya estamos todos. ¿Has oído las noticias? Aquí lo de Barcelona. Esto no estaba previsto. Me vuelve fatal. Con igual ha habido cambio de planes. He llamado a Francia y tampoco sabe nada, hostia. Bueno, nosotros era nuestro. Compramos la plastificadora y la metemos en el coche. Luego nos enteramos un par de días hasta que se aclare todo. Y para él. Pásame la radio. Necesito para hablar con mis hombres. ¿Por qué no deja de joder, Mejía? Que me pasen la radio. Están dentro, comandante. Cambio. Recibido. Cortamos tráfico. ¿Pero qué coño está pasando? Atención a todas las unidades del 70. Les habla el comandante Palacios al mando del operativo. Mantengan sus posiciones y colaboren con la policía. Comandante, le habla Pancho. Este operativo es nuestro. Exijo una explicación. Su operación ha sido suspendida. En cuanto salgan, iremos a por ellos. Y si se resisten, disparen a matarlo. Y si no está de acuerdo, lárguese con su jefe. Él ha demostrado tener sentido común. Pero bueno, ¿y qué pasa con Lobo? Para mí no es más que otro etarra. Corto. Pero bueno, se han vuelto locos. Es uno de los nuestros. Pues no me gustaría estar en su pellejo porque va a haber sangre. No hay coches. ¡A correr! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? No pasa nada. Por separado, vamos a tener más suerte. Vale. A ver, rígale ahí... Agur. Agur, amigo. Desculpe. No. 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 No, 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 no. ¡Alto! ¡Sontalarme, hijo de puta! ¡No hay nada! ¡Venga, cabrón! ¡Alto! ¡Alto! ¡No os matéis! ¡Dájanos pa' coño! ¡Pide una ambulancia! ¿Somos del SEC? ¡Hala! 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 ¡Hala!